Qué bien que has dado un paso adelante y estás aquí para hacer una clase de ballet conmigo en la primera escuela de ballet para adultos. Seguramente para ti es una novedad que haya una escuela de ballet para adultos, pero durante 20 años esta escuela ha estado llena de gente como tú. Personas que estaban atrapadas pagando una cuota en el gimnasio sin realmente ir y aprovecharla. O algunos se habían atrevido a preguntar en escuelas de danza y les habían ofrecido clases con niños pequeños. Otros habían tenido suerte y habían encontrado algún grupo de adultos. Lo que les pasaba es que empezaban de cero y luego tenían o que repetir el mismo curso empezando de cero o pasar ya a un nivel avanzado intermedio donde corría el riesgo de lesionarse y de aprender mal. Otros tenían el típico grupo cajón desastre donde todos los niveles están mezclados y nadie aprende nada. El caso es que gracias a ellos y a gente como tú, la primera escuela de ballet para adultos se llenó de vida y yo creo este espacio en el que pueden bailar todas las estaturas, todas las tallas, todas las edades. Un suelo maravilloso que todos los bailarines desean tener con cámara de aire para evitar que se nos haga daño en las articulaciones cuando saltamos, con linoleo para no resbalar, barras regulables para que todas las estaturas puedan bailar a gusto, un app que nos permite gestionar las clases para que puedas aprovechar el máximo de ellas y te pongas realmente en forma y sobre todo un método para que aprendas a bailar fácil, rápido, pero sobre todo con salud. Ahora me gustaría hablarte un poco de mí. Me llamo Lorna Gil y me formé con María de Ávila, que ella antes de dar clases había sido primera bailarina del liceo, directora del ballet nacional de España de clásico y de clásico español. Había fundado el ballet de Zaragoza y bueno, tuve la suerte de que se encontraba en mi ciudad porque cuando ella fue de gira se enamoró de un maño y dejó pasar un contrato con el ballet de Boston para quedarse y vivir su historia de amor en Zaragoza. En su escuela tuve la suerte de encontrar muy buenos, muy buenos, muy buenos profesores, algunos de la Ópera de Mónaco, del Royal Ballet, del ballet de Cuba. Tenía mucha suerte porque ella trataba de nutrirnos con buenas escuelas que enseñaran muy buena técnica. Muchas veces pienso, wow, qué suerte tuve de tener esta gran oportunidad en una ciudad tan pequeña. Seguro que tú estás aquí porque quieres los innumerables beneficios del ballet, la postura, la fuerza, la elasticidad, la coordinación, la musicalidad, tantas cosas. Así que cuando empecé a dar clases estaba muy confiada porque tenía una de las mejores técnicas que hay en el mundo. De hecho, mis compañeros son primeros bailarines de las mejores compañías y estaba deseando acoger a todo el mundo. Me encontré con mucha gente que había aprendido malas técnicas y que se encontraba lesionada, frustrada, atascada. Incluso a veces te decían, es que lo amo mucho, pero a la vez lo odio tanto. Yo pensaba que con lo que yo sabía iba a poder cambiar la historia de estas personas, pero enseguida me di cuenta de que me tocaba ir más allá de donde habían llegado mis maestros. Porque aunque yo era una persona amorosa que deseaba lo mejor para mis alumnos, porque todos sabemos que dentro de la danza hay gente que es realmente tiránica, y una buena técnica no estaba consiguiendo muy buenos resultados. Aunque es verdad que dentro del mundo la danza hay esa expectativa y todos desde fuera lo vemos, es muy elitista el ballet, es que realmente el porcentaje de éxito es muy bajo. Eso es habitual, nos parece normal. Pero cuando yo estaba enseñando eso empezó a frustrarme. Yo quería que todo el mundo avanzara. No quería conformarme con, bueno, es que siempre ha sido así. Así que tuve que emprender una aventura y estudiar anatomía que tú disfrutarás sin tener que hacer nada aburrido. Yo te lo iré explicando de manera que tú lo incorporarás y sabrás cómo cuidar tu cuerpo y cómo adaptar la técnica a tu cuerpo. Y además, el universo, la vida, Dios, como lo quieras llamar, estaba ahí dándome señales porque yo había visitado fisioterapeutas, médicos, me decían, el ballet es malo. Y yo decía, ¿cómo van a saber esta gente que es el ballet si no han bailado nunca? Y no puede ser malo. Y por otro lado decía, bueno, pues a lo mejor es malo, pero mira qué forma física tengo yo en comparación con la gente que no hace ballet. Pero esa pista que me estaba dando la vida fue calando más en mí y como estuve dispuesta a desaprender, a ver la verdad por encima de todo, el universo me ayudó y puso en mi camino otros maestros que tenían conocimientos anatómicos y que me dieron la pista de por dónde estudiar para crear mi método. Seguramente te sorprenderá que diga que el ballet es malo, pero déjame que te cuente una historia, una metáfora para que puedas entender lo que estoy queriendo decir. Imagínate que hay un jardinero que ama las plantas, pero ama en especialmente a las rosas, así que se enfoca mucho en ellas, porque además es como que tiene una comunicación más fácil con ellas y se da cuenta de cuánta agua necesitan, cuánta es mucha y cuánta es poca, cuánto abono es mucho, cuánto es poco, cuál es su lugar ideal. Y ese jardinero se entrega tanto que consigue crear un método de jardinería para las rosas. Sin embargo, no consigue los mismos éxitos para las demás plantas, pero bueno, eso no importa mucho porque al final las rosas están hermosísimas y las voy a llevar a un concurso de rosas donde además ganaré premios. Bueno, pues eso es lo que pasa en el mundo de la danza, no es que los maestros sean malas personas ni quieran hacernos daño, pero ellos han sido instruidos para enseñar a rosas. Si tú no eres una semilla de rosa, recibirás una atención que no está adecuada a ti. Tendrás a lo mejor más agua o menos agua de la que necesitas, más o menos abono, más o menos luz. Y en la medida que te parezcas un poquito la semilla de una rosa, prosperarás más o menos hasta que te tropieces con una lesión, con un avance técnico que no consigues nunca jamás, con ganas de abandonar lo que más amas. Y es por eso que los profesores, en esta etapa, además de dejar la rigidez y la tiranía, tenemos que abrazar la anatomía y entender que el libro de la danza está escrito para una forma de cuerpo y cómo podemos hacer que estas otras formas de cuerpo también puedan beneficiarse sin hacer daño a las articulaciones, que es lo que suele pasar cadera, rodilla, tobillo. Y el método Lorna Gil se centró en aprender anatomía para hacer que nadie se haga daño intentando ser una rosa, sino que cada uno pueda ser uno mismo, un hibisco, un jazmín, la flor que tú quieras, porque todas las flores son maravillosas y para mí es más importante tener un jardín variado que todo un jardín de rosas. Cuando tú empiezas, vale, puede parecerte que estás avanzando lo mismo que el resto de las compañeras, pero llega un momento que como con los niños que tienen el enanismo, hay un momento de un salto de crecimiento y este niño no puede hacerlo. Es cuando te das cuenta de que no era bajito, era nano, pero ya es demasiado tarde para hacer algo. Por eso para mí es muy importante y en el primer nivel lo que hacemos es Magic Flexibility para sacar todas las tensiones y que ya podamos trabajar desde una postura más liberada. Perfect Barret Body que es la barra del suero, pero la de verdad no es un Barret Fitness que te da un cuerpo fitness, sino una barra tumbados en donde educamos el cuerpo de manera que cuando nos ponemos de pie ya el cuerpo tiene el mecanismo en los músculos correctos para poder hacer la técnica correcta. Luego tenemos la barra de nuestro nivel y luego centro porque algunos adultos me dicen Lorna es que ahora que ya no puedo estar contigo en Barcelona estoy en otro lugar y no nos dejan hacer centro, solo podemos hacer barra, solo voy a hacer gimnasia. Yo quiero que se pueda bailar porque al final cuando sales a un escenario no sales a bailar una barra. Por eso con mi método conseguirás crecer, crecer y crecer. Y antes de que hagamos la clase de ballet que empieza de cero, me gustaría que puedas comprobar con un ejercicio si tú eres una semilla de rosa y puedes ir a cualquier escuela donde apliquen la técnica del libro de la danza tal y como se escribió hace cientos de años o necesitas un método que sea como un traje a medida, como un todo incluido. Seguro que este test te recuerda a un estiramiento que haces en clase, pero también vas a descubrir pequeños detalles que hacen que ese estiramiento no funcione o pueda poner en riesgo tu salud. Para empezar con el test nos vamos a poner boca abajo y las piernas con los pies juntos en rana. Lo que va a pasar es que hay personas que se les quedarán los pies altos en vez de que estén tocando el suelo. Si tus pies tocan el suelo y no hay ningún cambio en la espalda, es decir, lo estás haciendo así para tocar con los pies, entonces podrás bailar bajo las normas rígidas de la danza sin que tu cuerpo se vea perjudicado. Pero si tus pies están más altos que el suelo, con la espalda apoyada, se apoya la espalda, los pies no llegan al suelo, no vale la trampa de bajo los pies subo el culete, no, las cingles tienen que estar apoyadas. Entonces, si tengo la espalda apoyada o el tronco tiene los pies altos, entonces la danza clásica te puede hacer mucho daño y te puede retroceder como un bonsai. ¿Qué tiene que ver esto con lo del estiramiento? Hay muchas personas que como entienden que el objetivo es bajar los pies, lo que piden a sus compañeras es que les presionen los pies hacia abajo, lo cual suele sacar el culete, lo cual en ballet no tiene sentido porque si yo para poder girar las piernas tengo la espalda completamente con el culete fuera, pues no va a servir, pero además estaríamos haciendo daño a nuestros ligamentos de la cadera. Entonces, cuando hago esto como estiramiento, simplemente dejo que la gravedad ponga peso ahí y que ellos vayan cayendo por el peso que tienen. No pedimos a nadie que nos fuerce porque eso lo que haría sería forzar el hueso que está encajado con la cadera, forzarlo como para desencajarlo. Eso nunca nos va a dar más elasticidad, solo nos va a dar más inestabilidad en la cadera. Entonces, recuerda, si teniendo la espalda completamente apoyada y recta se le pula un bombo, tus pies no bajan al suelo y están en el aire, entonces, la gravedad clásica, como la conocen los profesores, no te va a sentar bien, te va a destruir las caderas, las rodillas y los tobillos. No pongas en riesgo tu salud por un sueño. Infórmate, hay alternativas, puedes avanzar muchísimo adaptando la técnica a tu cuerpo y no tu cuerpo a la técnica. Si después de este ejercicio no has podido apoyar los talones en el suelo, teniendo el tronco completamente apoyado y las ingles apoyadas, es que no tienes la forma de fémur, que es el hueso del muslo, adecuada para el movimiento amplio que requiere el ballet, tal y como se describe en el libro de la danza. ¿Quiere decir eso que no puedes bailar? No. Quiere decir que necesitas un método inteligente, un método que se adapte a ti y no al revés. Porque si tú obligas a tu hueso fémur a girar más allá de lo que él puede, te vas a encontrar retorcido como una toalla. Y si ves, lo que ocurre es que las articulaciones que están retorcidas, como cuando exprimimos una toalla o una balleta, todas las articulaciones que están rotadas, retorcidas, empiezan a resentirse con el tiempo. Cuanto más joven, más tardas en verlo. Es como la metáfora del enanismo. Pues estás sembrando mal, 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 mal y no tienes muy claro si es que este bailarín es bajito o este bailarín tiene una enfermedad. Estás sembrando y más o menos avanzas, pero con el tiempo te encuentras con una desagradable sorpresa. Si tú ya bailabas y estabas bailando fuera de tu zona anatómica, lo que seguramente notabas es que tenías muy buen nivel en la barra, agarrabas bien duro la barra también, y luego ibas al centro y tu nivel se desplomaba. Esto es debido a que no estabas adaptando la técnica a tu cuerpo. Pero bueno, como ese problema tú no lo vas a tener porque ahora tienes una oportunidad de aprender bien, vamos a por la clase.